Las calles de San Isidro y San Borja albergaron la segunda edición de la carrera 15K de Lima. Las carreras pedestres en nuestro país son toda una fiesta. Cada vez más son las personas que tienen una cultura deportiva. En esta oportunidad, las calles de San Isidro y San Borja se pintaron de verde para albergar por segunda vez la competencia en los 15 kilómetros de Lima. Esta es la segunda edición que de todas maneras lo hemos celebrado con un poco más de bombos y platillos. Hay 3.500 participantes, el entusiasmo se siente y es una distancia además que te permite tener una estrategia mayor que correr una 10K sin llegar a la dificultad de 21K. Primero que hemos cambiado el lugar de la partida para que la ruta pueda ser un poco más técnica. Lo bueno de la ruta es que todo subía en un inicio y todo bajaba al final. En general es muy plana, no tiene curvas y eso es un poco la diferencia. Y por otro lado la cantidad de gente. De todas maneras este año se han inscrito muchísimas más mujeres porque ya ellas han comenzado corriendo una 10K y luego se ponen en la meta de los 15K. Entonces sí vemos muchísimo más público femenino en esta edición. Muchísimos de los ranes que están ahorita corriendo la 15K van a correr Buenos Aires en un par de semanas. Durante el recorrido todo participante debe tener una estrategia junto a un objetivo por cumplir al cruzar la meta. Es empezar los primeros kilómetros, los 5 o 6 kilómetros sostenidos, aprovechar las bajadas que vienen a partir de la mitad y hacer los cambios. Haces unos cambios y ya en toda la bajada corres unos cambios de kilómetro para más velocidad, bajas un poco de tiempo y ya los últimos 2 kilómetros guardas energía para poder picar y llegar. La mía es entrenar todos los días y siempre estar con la mente positiva. Haber bajado mi tiempo y haber cumplido una promesa que hice corriendo en ese tiempo. ¿Se puede saber qué promesa era? La salud de mi esposo. Nuestra selección peruana de volei iniciará este martes.